Están todos los pies arremangados, por fin llegan partidos, los dos era uno del movimiento alterado. Adelante y borrasa, porque ya están aquí, listos para arrancar los dos izquierdos de Sinaloa. ¡Ya vieron el 46 de infierno! ¡Ya vieron el 46 de infierno! ¡Ya vieron el 46 de infierno! ¡Los número uno del movimiento alterado! ¡Los vientos de Sinaloa! ¡Ahora con mis amigos que eran para allá! ¡Si te cerraran y quiero, no quiero! ¡Algancho a las redes de la lucha a bailar! ¡Los vientos de Sinaloa! ¡Prepárate para recibirlos! ¡Y la batería, Carlos Contesta! ¡Bajo y segunda voz, Hugo Landero! ¡Acordeón, Diego Garcia! Tiempo a primera voz y bajo sexto, Pepe Camacho. Señoras y señores. Aquí llegan una descarga de puros éxitos. Los número uno del movimiento alterado. Los Lieros de Sinaloa. 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 ¡Vamos! 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 ¡Salud!